what's up everybody welcome back to my youtube channel aquí estamos su compadre scarface ya saben que andamos por todos lados today we are in atlanta truck fest otro pedo vamos llegando que hay trocas y camionetas por todos lados un saludazo a los organizadores del evento que me invitaron para venir para acá muchas gracias este vamos a empezar a dar la vuelta y le vamos a grabar un poco del evento lo que está pasando el día de hoy vienen varios grupos con madre yo lo que quiero ver a larry hernández también quiero ver a dar es de la sierra la que me prohibieron mi esposa me dijo te voy a dejar ir para atlanta pero no puedes mirar no puedes voler no puedes voltear a ver a jenny 69 pero todos modos a lo mejor de repente así lo vamos a ver pero se back relax grab yourself a beer and enjoy this video porque vamos a empezar a grabar amonos buenos días buenos días a todas razas de round zero round zero what's up guys que huele como andamos todo bien todo bien todo al 100 como amanecieron todo bien todo bien todo bien good morning por la mañana amanecimos chingón mira y ya todas las cortes micheladas por todos lados y la de sandía si esta buena o no no esta perrísima viejo no hombre lo bueno es que amanecillo es ganancia vamos a dar una vuelta vámonos aquí vamos llegando con mi compa cochiloso viejo usted no lo va a creer pero yo si lo creo pero ando bien crudo estos compas de team billy están perros para pisear porque ayer fuimos al free party bien agravado el desmadre que había allí y vengo aquí a ver si me puede preparar una micheladita pues de esa que trae un poquito de escarpet como ves claro y nada más digame que es agua mineral escuero con agua mineral para la cruda como ves con un poquito escuero para que amarre para que amarres que sabor a echame la de sandía si tiene sandía hola como esta sí le he metido la Alright ah ok yo me acabo de echar sunscreen lotion mira mira una preparada hey esta de escarpet de sandía con unos pedacitos de sandía este es para camarlo Eww por eso me vamos a alivianar por madre algo 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 si y bueno y bueno y bueno eso y bueno con esto me voy a alivianar vale Sí. Véle, viejo. Chico de la mierda. Cochiloco, te pasaste con esta, está bien buena. Ay, güey, no, sí. Con esto me voy a aliviar con más. Sí. A ver, viejo, lo miré que estaba bailando. Echese el pasito prohibido, güey. Ya, ya me rejeje. Usted echese el pasito prohibido, güey. No, 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 no. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo iba? ¿Cómo iba? ¡Eh, Luis! Ahorita lo miré. El paso prohibido. Que se eche el paso prohibido. A ver, el pasito prohibido. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es bueno! Mira, mira, mira. ¡Eso, chica! ¡Echera Scarface! ¡Echera Scarface! ¡No todos lados! Te cambio la cámara por la botella para que salga, para que salga, para que haya proof. Ya está grabando, ya está grabando. Ay, medio escalofrío. Mira, hasta escalofrío le da el pobre Scarface. ¡Vámonos! 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 ¿Quién es? The one and only. Worldwide. Carreta de oro. Carreta de oro. Carreta de oro. ¡Uh! Y luego bien fridito. O sea, poquitito, poquitito, poquitito. No, no, no. Vomito. The one and only. Hell yeah. Approved. Approved. Está bueno. Está bueno el tequilita para que lo busquen. Hell yeah. All right. So, what's going to happen right here, right now? I'm going to get tagged. Oh, you're getting your sticker. En La Mamalona. Hey, why don't you tell people where you're from? Nashville. My name is Alejandro. And what do you drive? I drive a 2020 3500 Duramax on a 20-inch lift. Hey, boy. And this, what you see here, guys, is... almost like a requirement if you want to join Team Billet. A lot of people ask me, what does it take? What do you have to do? Your truck has to look somewhat like this. This tall. You know, to be able to join a team like this. All right. Para que no guache, mira. ¿Le van a poner ese sticker ahorita? He's getting up. He's getting jumped in. He's getting jumped in. Ojalá que el que va a ponerle sticker on the crew o algo porque lo va a salir chueco. And there it is. There it is. He's getting tagged here. At the show. A lot of truck fest. Bien contento viejon. Bien contento viejon. Estamos con los compas de paleteando por todos lados viejo. Hey, what you got going on right here? We're getting a truck baby. We're getting a truck baby. Let's sign it. Here we go. Here we go. There it is. There it is. There it is. Por todos lados. Por todos lados. So you're going to repaint it. What club will it be? It's going to be a surprise. That's a surprise. Yeah, yeah. Surprise. So just take two. After the show, what's next for you? Next show, we have the 24th of North Carolina. Marianta. I don't know where it is. Paleteando. You know bring Georgia up? Yeah, yeah. Next, the 31st won that at Great Lakes Throwdown. Alla in Michigan. So if you're all from up there. Check us out on Instagram. Alla vamos a andar. Paleteando.co. Follow me, compa Scarface. Porque andas por todos lados. Andas por todos lados. Andas por todos lados. Andas por todos lados. Paleteando, ahí estamos. Ojalá que se te llene de firmas. Yeah, ya dije. Yeah, ya dije. Vamos aquí con el compa. Con Chiloco. Serrimoste, compadre. Hey, a quién le quieres mandar un saludo? Oh. Hey, everybody from Maryland. And everybody from Tamaulipas. Hey, Tamaulipas, la raza de Atlanta. And Tamaulipas. And Tamaulipas. Yes, sir. Yes, sir. How are you? How are you? Oh, for sure. We're very, very good, bro. Glad to have you in Atlanta, bro. Oh, hi. Very, very glad to have you. Thank you guys for having me. I'd like coming to Atlanta. Thank you. Yeah, bro. It's a place. We love you. We'd like to have you over here. Glad that you're over here in Atlanta, bro. Thank you. Appreciate it, appreciate it. Oh, my God. Barbershop. What's the name of your shop, or what? SD Cuts, you already know. Damn it. What's the name of your shop, or what? SD Cuts, you already know. I'm based in Marietta. Yeah, Marietta, yeah. United Street Trucks. United Street Trucks, por todo laos. It's going to be good for us. They're going to get a hot dog. A la verga. Let me see. United Street Trucks, por todo laos. Hell yeah. Hey, hey. Let me know where you're at. I just got a monster with alcohol. Oh, man. Hey, hey. The boys from Memphis. Memphis, Tennessee. Put a Scarface on there. Everything. Been watching Scarface for a while, man. Hell yeah. We're going to drink it here. We're going to drink it. I've never tried it. We're going to try it. It's pretty good. Sounds light, right? It's pretty good. Hey, they'll creep up on you, though. Hey, what are you getting all that? Any gas station bid on. Oh, shit. Even Kroger. 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 There's the goal for Kroger and Wallman. It's pure Memphis, Tennessee. It's pure Memphis, Tennessee. What did you do last night with this truck? Last night, I didn't even test it back yet. I came and tested it out. Right morning, before the show. Also, three-linked Reckless kit. Bagged in. Three-linked all-matched motor. Painted all gold. That's it. That's it. Interior. There's nothing. Original. It's a stick shit. High-speed. Here, got a 60, 430 over. Nice three cam. VTR. What are we doing? Something light. Nothing too crazy. What are we doing? No. What are we doing? Maybe. Maybe the Goldilocks. Goldilocks. That's a good name. That's a good name. I like it. I like it. I like it. Keep on trucking. Keep it on. Keep it on. Keep it on. Like that one. Check out this baby doll. Damn it, boy. And get ready. Yeah. Young nigga, run around 50 thousand cash on me. How we not open a truck? Off white fish. Nigga. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya sabe, ya sabe, ya sabe. Hey, mandame un saludo a Ruben. Hey. No, no, no. Ya está todo allá. Got you back straight. Shoney babe, ¿qué se siente ser famosa? Bien, feliz. Oh, we love you. We love you. ¿Qué es tu platillo favorito? Arroz con pollo. Oh, la madre. ¿Pero cómo dices grrr? ¿Qué son tus palabras que dices? This grrr. Yeah. Mira. Vamos a mandar un saludo para mi hija. Mi hija es tu fan number one. Le vas a decir a Ruby. The Ruby. Y le vas a decir las palabras mágicas para que las aprenda y para que las use. Shoney babe, un saludo para Ruby. Un saludo para Ruby. A ver, ¿qué son las palabras mágicas que tú usas ahí? This grrr. Bring it grrr. She uses all of that. What else? What else? What you got? What you mean? ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? Come on, Shoney babe. Come on, come on. Mucho gusto conocerte. Y ahorita te vamos a ir a ver ahí en el escenario. Gracias. Mira, este burrito me prestó su batería. Dale, dale. Aquí le vas a mandar el saludo. 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 Híjole, pero estoy usando su batería para cargar mi phone a la verga. Ahorita vamos en camino porque vamos a regalar una pinche Dodge Mamalona. A ver quién se la gana. Vamos a sacar el pinche ganador. Y ustedes van a ver esto en vivo. Mira, ahí está la Mamalona. Ahí está la Mamalona. ¿Quién se va a ganar la Mamalona? ¿Quién se va a ganar? 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 Bueno, bueno. Sí, sí, sí. Primeramente quiero agradecer a toda la raza que vino a Atlanta Truck Fest. Ahorita lo que vamos a hacer, vamos a hacer la rifa de la camioneta. Vale más que tenga sus boletos, a ver quién se la gana. ¿Cómo va a consistir este pedo? ¿Dónde está la ruleta? ¿Qué anda? Ahí viene. Preparen sus boletos porque alguien se va a ganar la Mamalona. Se la va a ganar el día de hoy. All right, we're gonna pull the full number, the first number, or the name. Por todos lados este pinche número no importa, pero lo voy a decir de todos modos. Tres, cero, dos, cuarenta y nueve, cincuenta y siete. Para los que no hablan español, 30, 24, 9, 5, 7. Ya chingó su madre este número. All right, let's get number, let's get number, ticket, ticket number two. Ticket number two, ticket number two. All right, you guys ready? Last three numbers. Zero, seven, eight. That's going once. Cero, setenta y ocho. That's going twice. Zero, seven, eight. Going three times. Nadie en este lado. Nadie en este lado. Este número se va a chingar su... All right, here we go, here we go. You guys ready? Nine, six, zero. Nueve, seis, cero. Going twice. One more time. One more time. One more time. One more time. Nine, six, zero. Este número a... A chingar a su madre. Otro, otro, dame otro, dame otro. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Mira que saca una de las niñas, las niñas, las niñas, las niñas. Este va a ser el bueno. 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 You guys ready? Here we go, here we go, here we go. Por todos lados. Eight, three, two. That's the last three numbers. Ocho, tres, dos. One more time, one more time, one more time. Eight, three, two. I was hoping somebody would win this because this is my area code. And I was going to give them another hundred dollars on top of that. Pero no. Este número a chingar su madre. Otro, dame otro, dame otro. La niña de blanco. La niña de blanco, por favor. Una mano inocente, porque las que tenemos acá atrás ya, se me quedan correteadas, se me hace. Grab one, grab one and give it to me. Grab one, mami. Grab one ticket. Grab one, mami. Grab one. No más uno, no más uno. A ver si, a ver si ahora sí se la llevan. Nine, four, four, nueve, cuatro, cuatro. ¡A la madre! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ay, güey! Te falta un número, güey. ¡No! No, no te creas, no. ¡Hey! Nine, four, four. ¡Winner, winner! ¡Chica! ¡Se llama la mamalona! ¡Se llama la mamalona! ¡Se llama la mamalona, compadre! ¡Se llama la mamalona, compadre! ¡Chica! ¡Madre, madre! ¡Cada mamadre! ¡Hey! Y todos por venir y apoyar a Atlanta Truck Fest por todos lados. Muchas gracias. Viejón, ¿quién tienen las llaves? ¿Quién tienen las llaves? ¿Quién tienen las llaves? ¿Quién tienen las llaves? Ahí está el boleto de ganador. Él tiene el boleto de ganador, mira. Para que lo confirmen. Confírmelo, confírmelo. Ya nada más necesitan pagar las dudas. Ahí está. Sí, ya nomás. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Efectivo? ¿Tenemos ganador o no tenemos ganador? Ahí está el ganador. A ver. ¡Viejón! ¡Viejón! ¿De dónde eres? ¡Toluca Estado de México! Es todo. ¡Toluca Estado de México! ¿Cómo te llamas, viejón? Omar Sánchez. Omar, ¿cómo te sientes? Te ganaron una pinche troca. ¡Oh, man! ¡Feliz! ¡Que la prenda, que la prenda! ¡Gracias a Dios! ¡Nunca me lo imaginé! A ver. ¿Dónde están las llaves para que la prenda, viejón? ¡Vamos! ¡Ven, mi amor! ¡Ven! ¡Vamos para que la prenda! ¡Vamos para que la prenda! ¡Hombre! ¡Este juego! ¡Se ganó la mamaluna! ¡Hey! ¡Muchas gracias a todos los que vinieron, todos los que asistieron! ¡Todos los que apoyaron el evento Elena Trump Fest! ¡Vamos para que la prenda el niño porque el niño está emocionado de prenderla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¿Sí podrámos hacer un burn-out aquí o no? ¡Ah, no, no, no! ¡No se puede, no se puede! ¡No se puede! ¡A ver, viejón! ¡Ven, viejón! ¡Muchas gracias! ¡Felicidades, felicidades, la neta! ¡Muchas gracias! ¡Estoy emocionado! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Eeeh! 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 ¡Felicidades! ¡Felicidades, muchas gracias! Muchas gracias a todos los que asistieron El día de hoy Muchas gracias A todos los que vinieron Y se la pasaron a toda madre Aquí En la venta Pero todavía tenemos los grupos ¿Quién se va a quedar para los grupos? ¿Quién quiere ver a los Arey? ¿Quién quiere ver a Larry Renato? Yo vine para Sherry Bay ¿Quién quiere ver? Yo ya la Sherry Bay Ya le doy un abrazo a la Sherry Bay ¿Cómo ves? La única que yo no puedo ver Y saludar es a la Jenny 69 Porque me regañan Me van a colgar a los huevos Fue el acuerdo que tuve con mi vieja Para poder venir y estar aquí con ustedes La Jenny 69 la voy a ver con los ojos cerrados Felicidades al ganador de la troca Puro, piche, Atlanta Truck Fest por todos lados Que se la siga pasando a toda madre Más suave Arriba Seattle, Washington Puro Seattle, Washington Y se la va a pistear el compare Street Tacos por todos lados Eso me va a dar No hagas caras No hagas caras No hagas caras Por todos lados de Street Tacos a la verga Hey, hey, ¿Quién es? ¿Qué dijiste? Este güey es una verga de la costa El shot by Acosta ¿Qué quieres que Acosta haga? A Bell tear on me Cuando he tomado el shot Que se mide bien ¿Has escuchado eso Acosta? Bell tear Ya el premio partió Aquí puramente con los brassy Ya está el premio Chicago se ha movido El valor de noche y mazo de monos Esa cara son los va poy En la iglesia Tiburo, a tomar un lugar Con los hombres valientes que resistan el peligro Para el mario de chilopa Denaliado por todos lados Ramón sale a la iglesia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un saludo para la gente que se vino y se echó un baño antes de venir al evento, que huele bien rico. Vente, compadre, a ver, a ver. ¡Qué frescura! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!